Bueno, tenemos inscriptos alrededor de 600 y pico de docentes, hoy presentes más de 500 docentes. ¿De toda la región? Tenemos la casi totalidad de los docentes de la localidad de aquí de Villa de Rosario y tenemos docentes de toda la región, de localidades vecinas muy próximas, de localidades circundantes a Villa de Rosario y también de algunas localidades, de algunas ciudades que no nos esperábamos, como Villa María, como Las Varillas, como Córdoba, Toledo. Bueno, coméntanos un poco, este congreso va a llevar toda la jornada y cierra con la presencia del ministro de la provincia. Sí, efectivamente, es un congreso que se desarrolla durante toda la jornada de hoy con diferentes ponencias y que efectivamente esperamos el cierre y las conclusiones a partir de la presencia del señor ministro de Educación. Bueno, además, ¿les da puntaje docente a quienes lo están cursando hoy? Cada uno de los participantes locales han tenido un cambio de actividad, por eso en Villa de Rosario hoy no hay actividad en las escuelas, los docentes están aquí presentes en el congreso, en una jornada mucho más extensa de trabajo que lo habitual. Tengamos en cuenta que inició a las 9 de la mañana y tenemos previsto que termine a las 18 horas y cada uno de los participantes va a tener puntaje oficial. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevó organizar este congreso? Llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas llamadas, muchas idas y vueltas, pero bueno, finalmente se concretó, la verdad que estamos altamente satisfechas por la convocatoria, por la respuesta de los docentes, por la presencia de todos y de cada uno de los docentes de Villa de Rosario que están en un congreso participando. La primera vez que en Villa de Rosario se lleva a cabo un congreso de estas características, un encuentro de todos los docentes, nunca lo habíamos logrado y la verdad que consideramos que es un hecho histórico para la educación de Villa de Rosario. Además con intervención de distintos números artísticos y culturales. Sí, entre medio de cada una de las disertaciones. Tenemos disertaciones a cargo de profesionales de la ciudad de Córdoba y de la provincia y tenemos también algunas disertaciones a partir de experiencias y de procesos de investigación de especialistas locales y entre esas disertaciones tenemos intervenciones artísticas de nuestro conservatorio provincial de aquí de Villa de Rosario y el cierre a cargo del coro polifónico Leonardo Nola. Francisco Fortuna presente en este congreso, el primer congreso que realiza la ciudad de Villa de Rosario y para los docentes, bueno, ¿qué se lleva? ¿Qué sensaciones se lleva? Me parece muy importante haber reunido prácticamente a todas las escuelas del departamento Río Segundo. Me comentaban los organizadores que ha habido alrededor de 600 participantes y bueno, y ha sido coronada con la presencia del ministro de Educación Horacio Ferreira que ha venido a cerrar el congreso dando las palabras finales, ¿no? Hemos podido apreciar la riqueza y el protagonismo de las escuelas del departamento porque cada una ha hecho un aporte o que han venido trabajando durante tiempo que hace al enriquecimiento de la educación desde el protagonismo del territorio, ¿no? Que es uno de los objetivos fundamentales que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba. La posibilidad, los objetivos concretos de que los niños que lleguen a tercer grado estén alfabetizados, eso es muy importante, ¿no es cierto? Como también la posibilidad de que en todo el territorio provincial tengamos cubierta la escuela de tres años, ¿no? Y después las metas de crecimiento en lo que hace la educación para ir ganando en calidad y en presencia, haciéndole un aporte y un enriquecimiento a todo lo que es la educación en la provincia. Yo creo que esta nueva etapa que se ha abierto con el gobierno de Martín Yarllora y con el ministro Horacio Ferreira, le da una impronta muy especial a la educación y ha quedado demostrado en el día de hoy, por eso mis felicitaciones para el gobierno municipal, para las autoridades docentes de la estructura educativa y también para el Ministerio de Educación que ha facilitado el desarrollo de este congreso.